Chihuahua Chihuahua Estos serán Dos amigos Como dice Kevin La Pimpí Que por venir Se había aquí Roba la humana Seguí Aquí es donde Todo mundo gritamos primo Échale caballo Toma Tira nomás por tu lado Padre Es tu será O ser Debe no 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 Tu va a ser tu amor, tu amor es tu amor. Tu mar con tu amor, tu no te hacen mañana. Tu mar con tu amor, tu no te hagas. Tu mar con tu amor, te llenamos en tu amor. Tu mar con tu amor, tu amor es tu amor. ¡Habal, tú no eres la madre! ¡Haba de carne y la madre! ¡Habal, yo no lo sé! ¡Habal, tú no hay nada! ¡Habal, yo no lo sé! de tu piel Y me hace un nuevo amor Y me alcanza a un dormido Y a mi no, no lo ha conseguido A mi no, papá, 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 papá Es una heredad Y a mi no, 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 no No, papá, 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 papá ¡Adiós, compadre! ¡Qué bonito anda bañando mi gente esta noche! ¡Arriba Chihuahua, compadre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sanido por allá para todos mis paisanos chihuahuenses presentes en esta noche! ¡Y la gente de Zacatecas presente también, compadre! ¡Nuestros hermanos paisanos! ¡Abran los pasacatecas! ¡Fuimos para esta bañada norteña de los caballos de norte de esta vecita, compadre! ¡Oye, compadrito! ¡Por allá para la gente que gusta de los buenos torritos! ¡Y enviamos esto que viene a continuación de nuestras grabaciones incluidas en nuestro quinto material distroráctico! ¡Lleva por títulos la chargada de alegrías y suena mis caballos! ¡Gracias! ¡Nuestros hermanos paisanos! ¡Bienso miations! Con la suela de Chihuahua, que no se pa' lo que guía, la verdad yo no se ganara. Tenía muchos venidos y los siglos saltados, desachatados del robo. No estoy perdiendo el amor, pa' que ver para los trinquestos, y en la santo me desmanco. Si quiero bailar de cadena, no ponerle otra vuelta, en la solidera del grado. No estoy perdiendo el amor, pa' que ver para los trinquestos, y en la santo me desmanco. No estoy perdiendo el amor, pa' que ver para los trinquestos. No estoy perdiendo el amor, pa' que ver. No estoy perdiendo el amor, pa' que ver para los trinquestos. No estoy perdiendo el amor, pa' que ver para los trinquestos. No estoy perdiendo el amor, pa' que ver para los trinquestos. Se ha quedado en caballo Contra su calentro Los amados de la sierra Buscando un pensamiento Quiero aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque mucho se ha rido Que se sienten ofendidos Hoy me reenco en el huevo Y me vuelves como en el vivo ¡Ánimo, mi primo! ¡Échale, mis caballos! ¡Échale, mi rebelde! ¡Ahí está, compadrito! ¡Miren nomás qué rico lo vaga! Por acá, mi gente de Colorado ¡Hombre, saludo, saludo, rujadito! ¡Saludcita para la gente Que anda pintando a toda madre, compa! ¡Saludcita, primo! ¡Vámonos con esto! Lleva por título el amor Mi vida de nuestras grabaciones ¡Vice! ¡Viva, saludo, 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 sal Ven, muerele más adiós que el castigo que me imponga adiós No te puedo ni te quiero olvidar, no me pienso entregar Sería un buen tratamiento porque donde voy tengo dentro de mí El amor en mi vida has sido tú, en la suerte va a te encontrar tu luz Mi sonido contento, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor en mi vida has sido tú, en la suerte va a te encontrar tu luz El amor en mi vida sigue siendo tú, en la suerte no te apartes de mí Pero no me digas todo, no me digas así ¡Cambayos! 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 A ver, no sé, n ganaos. Yo no me digas todo y no me見ines, tu amor Babilitas lasildades columns sombre, en la suerte va a te encontrar tu luz El amor en mi vida has sido tú, en la suerte en tu amor y y y y y y y la verdad es que está así esto es mis cabales aquí se baila primero no 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 no